Y con la participación de autoridades municipales, auxiliares y cientos de habitantes, se llevó a cabo la celebración del 443 aniversario de la Fundación de San Antonio Tlatenco, Junta Auxiliar de San Lorenzo Chaucingo. Delia Reyes nos tiene todos los detalles. Con la participación de autoridades municipales, auxiliares y cientos de habitantes, se llevó a cabo este jueves 8 de octubre la celebración del 443 aniversario de la Fundación de San Antonio Tlatenco, Junta Auxiliar de San Lorenzo Chaucingo. El Edira Auxiliar, Urbano Peralta Morales, y el presidente de San Lorenzo Chaucingo, Gerardo Hernández Guzmán, encabezaron la ceremonia oficial celebrada en la plaza de dicha Junta Auxiliar, acto en el que calificaron a Tlatenco como esperanza y realidad social. Asimismo, las autoridades realizaron el reconocimiento a los hombres y mujeres constructores y forjadores de la historia de San Antonio Tlatenco, los cuales son inspiración para continuar el desarrollo de la población. Por su parte, Morales Peralta destacó que en un día como hoy, pero de 1566, fue fundada esta comunidad con apenas 32 familias, que construyeron sus hogares con vara y zacate. En 1792 obtuvo su cédula real. Actualmente San Antonio cuenta con una población de más de 5.000 habitantes. Tlatenco significa fundada en la orilla de una loma. El nombre de San Antonio se debe a la imagen que trajo el hacendado Antonio Solís. Con imágenes de Sadit González, informó para Noticieros Puntual, Delia Reyes.